¿Qué fue gente? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bueno gente, me ven en esta zona y es porque hoy hay videitos de Saint Hay bikinis, es un poquito, es poquito a compra la verdad Pero por si están pensando en comprarse bikinis ahora para el verano Pues para que tengan una idea, yo era la primera vez también que los compraba Y bikinis y todo vestido Y la verdad que todo súper hiper mega genial Ahora lo verán Y se los quería enseñar porque aunque sea poquito, pues eso Para que tengan una idea de cómo son, qué tal van y demás Así que vamos a comenzar Vale, primero que nada vamos a comenzar con este bikini Que es un trío, o sea, trae tres piecitas Y es la parte de abajo del bikini Ay, que se ve La parte de abajo del bikini La parte de arriba igual, violetita igual O sea, es un bikini súper hiper mega sencillo Pero lo bonito que trae es esta camisa que la utilicé en el vídeo anterior Yo me la puse como si nada, pero ya me la llevé a la playa Solamente era para hacer el vídeo Y trae esta camiseta súper bonita de angelitos Es una camiseta corta Y tiene los angelitos La tela es súper, o sea, transparente total Por eso básicamente es para la playa Como para hacer el conjunto así enterito Súper hiper mega bonito Me encantó Voy a ponérmelo para que lo vean Gente, este es el bikini violeta Y les voy a enseñar otra forma de colocarlo Es el mismo bikini igual Pero esta forma se la pueden colocar así Y tienen un bikini totalmente diferente Lo pueden hacer con los otros dos también Me parece como súper bonito Y parece como que tienes otro bikini Cuando en realidad es el bikini normal Es simplemente colocándolo al cuello Y esta es la parte que va a la espaladita Pues te lo amarras aquí Las tiritas estas aquí Y de verdad parece que tienes un bañador totalmente diferente Así se vería Me gusta Me encanta este color Estoy obsesionada gente De verdad súper obsesionada con el violeta A mí antes me encantaba el rosa Que me sigue gustando el rosa Pero es que el violeta este Así suavecito me parece preciosísimo Y así se vería Me voy a poner la camiseta Para que la vean también Y aquí pueden ver La camiseta Es así cortita Iría el bikini No voy a enseñar tanto aquí en YouTube Pero iría la parte de abajo Así violeta Y así iría el conjunto Imagínense Está súper bonito La parte de abajo violeta La camiseta Súper 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 bonito Y la verdad que a mí me encanta verlo Es una opción como que vas a estar todo el rato Tomando el sol Pero por ejemplo Yo que estoy conmigo en la playa Y lo que estoy haciendo Es más bien corriendo detrás de él Por toda la orilla Porque se recorre la orilla De punta a punta Pues estás como a gustito Con la camiseta El bikini Tranquilita De aquí para allá También sale como cómoda O en ese momento Que estás así por la tardecita Y ya Y te la quieres poner Mientras estás ahí merendando Tranquilito No sé A mí me gustó mucho Creo que es una buena opción Para estar así como digo Tranquilita Pero después hacemos Y ya nos quitamos la parte de arriba Y ya está Pero súper bien Me encantó A mí me gustó mucho No sé Vayan diciéndome ustedes ¿Qué bikini le gustó más? Si le gustó algo No sé Vale gente Este otro pedido Fue un error Porque pensábamos Que venía la combinación completa Pero claro ¿Cómo va a venir la combinación completa? Jessica que costó 5 euros Y era solamente la parte de arriba Gente Pero igualmente Está increíblemente preciosa Compré dos Porque mi madre también quería uno Y así para combinarlo Y este que también es violeta Y no sé si ustedes saben Pero a mí me encantan Las cosas como mármol Así me chiflan Y vi este bikini Y es que me encantó Es súper súper Hiper mega precioso Y para la gente Porque oye He visto un tiktok Que han estado poniendo Cuando compras ropa de zen Y se te sale como un pecho Eh gente El pecho es increíblemente enorme O sea De verdad que yo soy de poco pecho Y a mí esto me parece mucho Pero mi madre tiene mucho pecho Y aquí le cabe su pecho O sea La tira esta Es súper grande O sea No sé No sé por qué dicen Que se le salen los pechos Pero Será que no llevan su talla Pero de verdad Yo creo que aquí Les cabe un pecho bien O sea Creo que hay para todas las tallas Yo le tengo De hecho O sea Yo tengo un poquito pecho Yo lo tengo que poner Súper súper así Reducido Para que me quede bien Básicamente Como así Pero bueno Voy a enseñárselo Y así lo ven mejor El violeta gente El violeta es otro Otro nivel Me encanta Porque yo estoy Súper hiper mega enamorada Con el violeta Yo lo tengo puesto así Cuadradito Porque es como me gusta la playa Porque se queda como la marca De la camiseta Y me gusta más Pero Va normal Y aquí lo pueden ver Está muy bonito Gente Es que yo lo amo Lo amo 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 el violeta Me parece súper bonito Me encanta El violeta es Increíblemente precioso Súper bonito Sencillito Lo bueno de esto Es que lo puedo combinar Con el bikini violeta También Me gusta el bikini Está muy bonito Ahí me gusta Si le gusta el efecto mármol Este bikini Le va a encantar Ahora sí Obviamente me encantaría Encontrar la parte de abajo Porque yo pensaba Que venía la combinación Y no venía Así que para la próxima Seguramente Al menos de uno de los dos No sé si del negro Porque no voy a Para que los dos Pero O el negro O el violeta Seguramente me compre La parte de abajo Creo que voy a optar Por el negro Porque ya el violeta Lo puedo combinar con este Con la parte de abajo Del otro Pero Quizás del negro Si compre la parte de abajo Así es como se vería Como les digo La calidad totalmente normal Un bikini normal Como les digo Miren aquí El pecho es súper grande Súper grande Y yo pues me lo tengo que poner Normal para coger solecito Y lo recojo un poquitito Pero Así es como es Y este es el bikini En negro Estaba en gris El gris era preciosísimo Pero estaba agotado Y miren el negro Qué cosa tan bonita Gente La tela es ideal Viene súper bien Trae el forrito El este de adentro Que a veces Pues yo se lo quito La verdad Me gusta más como sueltito Pero que bueno Que trae forrito protector Trae todo No sé La calidad de un bikini Totalmente normal Gente El otro día No hace gracia Porque mi suena me preguntó Jessica Pero esa es ropa Usada Es de segunda mano Y yo No O sea Que es que esta ropa Está súper genial De verdad Me costó 5 euros O sea 5 euros La parte de arriba Está súper 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 bonito Y nuevamente Como les digo Miren lo grande que es O sea Que no creo que vayan a tener problema Con su pecho Obviamente Esta es la máxima talla Esta es 4KL Es verdad que O sea Para hacer 4KL No es la más Súper hiper mega grande Pero esta es una 4KL De pecho Así más o menos sería Y está súper bonito El color gente De verdad Queda muy bonito puesto Y me gusta Porque lo puedes combinar Quizás incluso Yo soy atrevida Y si lo tengo que combinar Así media pastilla Con el violeta Pues también lo combino Pero con un bikini negro básico Y la parte de arriba Así súper bonita Ya tienes ya Un bikini perfecto Ahora sí Ya sé que me encantaron Los bikinis Y obviamente Voy a pedir más bikinis Porque también quiero Como un enterizo Que esos no los he comprado Y a mí me gusta mucho Uno enterito Y me gustaría Y se los enseñaré también Gente y así está La parte de arriba Como la pueden ver Es realmente súper bonito A mí me encanta Así se vería Da como ese efecto mármol Como esta parte aquí Como doradita No sé Normal Es un bikini realmente Sí, normal Pero no sé Que lo puedes combinar Y le puedes dar el toque Como te digo Con un bikini negro normal Y te pones la parte de arriba Y le puedes dar el toque súper A mí me encantó Estaba en gris En gris En rosa En violeta Y en negro Pero como le dije El gris sí es Preciosísimo gente Pero sí que estaba agotado Pero era muy muy bonito No sé si ahora estará Pero ahora vamos a pasar A los vestidos Me encanta este vestido Gente que lo subí el otro día Y Instagram Grabé también muchos Tiktok con él Y está súper Hiper mega Bonito Tiene como florecita violeta Y gente También tengo que decirles Que esta tela Sí que es rara O sea Está súper genial No transparenta nada Pero la tela es como Yo la toco Y parece como que es Terciopelo Pero no es terciopelo Sino la textura Es como suavecita Como una cosa súper extraña No Nunca había visto esta tela A ver si pone aquí En la etiqueta Pondrá ¿De qué es? Pues no tengo ni idea Pero de verdad Es una tela como No sé No sé No la había tocado nunca esta tela Por dentro sí es normalita La típica tela Pero es que por fuera Sí tiene esa texturita Como suavecita No llega a ser terciopelo Porque no Es finita Pero no sé Es suavecita de verdad Pero vamos a ver Para que me lo vean Porque a mí me súper encanta Este vestido De verdad Creo que No sé Súper bonito Súper bonito Y súper Hiper mega cómodo De hecho El otro ya fui a un bautizo Y yo me lo puse sin sujetador Ni nada Así toda yo Toda cómoda Y súper genial Súper genial Este vestido Que grita Verano Aquí lo pueden ver Lo llevo sin sujetador Perdonen Me encanta de verdad La tela es súper extraña Pero súper bonito A pesar de que A mí las flores Como que no Me súper hiper mega Encantan Pero no sé Tiene un toque como Así como No sé Veranito Fresquito El colorcito Tiene como aquí Un corte Y después el vestido Lineal normal Va pegadito al cuerpo Pero este sí Es un poquito Como más Sueltito La verdad que me gusta Me gusta mucho Estoy un poco morenita Pero imagínense Más de verano Súper hiper mega Morenita Y este vestido Ahí llamativo Me gustó Me gusta el vestido Me gustó la calidad Del vestido Me encantó Que no sea transparente Que para mí Es súper hiper mega importante Y me gusta No sé Siento que va como Con mi color de piel Me encanta Como nunca había tenido Ningún así del pecho Como tiene la rayita Está aquí Como que te agarra el pecho Hombre con el sujetador Y alguien que tenga unos pechos Ahí pues mejor Pues mejor Pero bueno Estos son mis pechos No los puedo cambiar Igualmente me gusta Díganme Le gusta a ustedes Este vestido No Más o menito Yo A este vestido Para mí O sea Para mi gusto Y la comodidad Del vestido No sé Además que me tapa Como los bracitos Que los tengo gorditos No sé O sea Yo le digo un día A este vestido Me encanta Y sobre todo Lo que le digo La tela Esta súper rara Súper No sé Me gusta Y este es el último vestido Es un vestido negro Básico Pero está súper bonito Gente Porque Tiene como que esta parte De arriba Es alta No sé Como alta Y tiene como los vuelitos Esos que Es un traje normal Pero que al final No sé Le da un toque Como súper bonito Y por debajo También tiene como esos vuelitos Es de rayitas Y a mí me encanta Me compraría millones De trajes negros Así básicos Y me encanta Tanto te sirve Como para ir a la tienda Con unas cholitas O como Ponerte unos taconcitos bonitos Y ya tienes un traje O sea Me encanta Me lo compré De hecho Porque el mío negro Está súper estropeado Y vi este Y me encantó Y pienso comprarme Otro De otros estilos negros Así que si me ven Muchos vestidos negros Siento ser repetitiva Pero es que pienso Que es como el look perfecto Un día con una chaqueta Un día con no sé qué Y te va a quedar Súper hiper mega Genial gente De verdad Y después Por último Y ya esto es un detallito De nada Que creo que fueron Céntimos Un collarcito De Virgo Que está súper bello Ni lo he abierto La verdad Yo soy Virgo Sí Y es un collar Que tiene unos brillantitos Ese sí A ver Miren qué bonito Y pone Virgo Súper bonito Y súper económico Es que creo que fueron Céntimos Obviamente pisutería No te vas a ir con esto A la playa Porque ya sabemos Cómo va a acabar Pero no sé Para salir así Y todo Está súper bello Me lo voy a probar Ahora con todo Y bueno Vamos a ver Cómo me queda Este trajito Miren ya Qué bonito Sencillito Me lo puse ahora mismo Sin sujetador Simplemente para Podérselos enseñar Y miren qué bonito O sea Es un detalle Como bobo Pero hace como Que la camisa Sea bonita Y este corte Como O sea No va como Aquí Sino como Que se mete Un poquito así Hacia adentro Con este corte Así Que también por aquí Tiene como los vuelitos Y para que lo puedan ver Entero Ay es que no los puedo enseñar Entero entero Soy muy bajita Pero Tiene aquí los vuelitos Así es como se vería Me encantaría Podérselos enseñar más Pero no sé Cómo No sé dónde ponerme Para enseñárselos más Dios Si me pongo aquí Ya ni se me ve Este corte me gusta A mí este me corte Y la verdad Me gusta El collar está súper bonito Me encanta el collar ¿Quién más virgo por ahí? Díganme Y bueno gente No sé Díganme si les ha gustado Este vídeo Si quieren más vídeos Así A mí me encantan Obviamente Que me chiflan Y bueno Si les ha gustado Este momentito Conmigo Deja un buen me gusta Si no te has suscrito Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima